Por primera vez y como parte de seguir fomentando el respeto a los animales, el próximo fin de semana se llevará a cabo la Feria Animalista en el Boulevard García de León, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde habrá jornadas de vacunación, esterilización, trámites de adopción, además una expo veterinaria, así lo dio a conocer la regidora Minerva Bautista Gómez. Y que pudiéramos a la vez, junto con las diferentes organizaciones animalistas, tener la exhibición de diferentes ejemplares que han sido rescatados y que hoy ya tienen esta posibilidad de ser adoptados para cambiar esta cultura del no comprar y adoptar como parte de la solución a este gran problema de abandono. También, por otro lado, el Centro de Atención Animal estará dando desparasitaciones, podrá estar haciendo algunas vacunaciones, revisiones y ya podrá estar serviendo la agenda para la esterilización, que ha sido un eje fundamental en este trabajo para evitar el abandono y la sobrepoblación. Este récord histórico que tenemos en esterilizaciones desde el año pasado y que se continuará este año. Finalmente, pues va a haber la oportunidad también para todas las veterinarias, para los centros distribuidores de alimentos y de artículos en general para nuestras mascotas, la oportunidad de tener una exposición de sus diferentes artículos y servicios y poder estar captando también la atención de clientes potenciales para este tema, para este rubro. Pues muchísimas gracias y los esperamos este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Adicional a estos servicios y jornadas, también se emitirán charlas enfocadas a la tenencia responsable, respeto a los animales, cuidados generales, así como la importancia de la esterilización, puntualizó también la animalista. Muy importante van a ser las charlas que vamos a tener para fundamentar este tema de la concientización de cómo debemos de tener en buenas condiciones a nuestros animalitos, el reglamento que establece ya como obligatoriedad para los ciudadanos, ya no pueden estar en un azote abandonado, ya no pueden estar amarrados, tienen que tener una vida digna en todos sentidos y pues los ciudadanos tienen que conocer esta parte de la responsabilidad que implica el tener una mascota. Todas estas actividades tendrán lugar en el Parque para Mascotas, que se ubica en el Boulevard, lugar que se ha convertido en uno de los favoritos para dar un paseo con los peludos del hogar. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.